Ni Daenerys ni Jon Snow, otro inesperado personaje, ocupará el trono de hierro. Esta es la teoría más desconcertante sobre el final de Game of Thrones, pero también la más convincente. George R. R. Martin pudo haber basado su obra en la Guerra de las Rosas, ocurrida en 1455 en Inglaterra, y donde se enfrentaron por el trono las casas Lancaster y York. Empecemos con las pruebas. ¿A quiénes te recuerdan estos monarcas? Enrique VIII. Era conocido como el Rey Guapo, después se engordó y fue recordado como un monarca borracho y mujeriego. Igual que Robert Baratheon. Eduardo VI. Se convirtió en rey siendo muy joven, era popular por su rubia cabellera y murió trágicamente a los 15 años. Demasiado parecido a Joffrey, ¿no? María I. Tenía una peculiar cabellera rubia. Fue la primera mujer en llegar al trono y es recordada como una de las reinas más sanguinarias. Como Cersei. Shame. Shame. ¿Y quién sucedió en el trono a la cruel María? La respuesta podría revelar quién gobernará Westeros, y no serían ni Jon Snow ni Daenerys, como la mayoría piensa. Está claro que a Martin no le van los finales rosas, felices ni predecibles. Y no podemos olvidar la profecía de El Príncipe que fue prometido, que parece señalar a Jon Snow como la reencarnación de Azor Ahai, el único guerrero capaz de derrotar a los caminantes blancos, aunque para hacerlo deberá sacrificar al amor de su vida. ¡Adiós, Calisi! Jon Snow nunca ha codiciado el poder y no parece querer la responsabilidad de cuidar los siete reinos. Entonces, ¿quién reinará Westeros? Volvamos a revisar la historia. Después de María I, fue otra mujer quien ocupó el trono de Inglaterra, Isabel I. Una imponente reina pelirroja, conocida por ser una de las monarcas más justas y recordada por llevar al reino a la Edad Dorada. ¿Sansa? Pocos imaginan este desenlace, pero vayamos a las evidencias. ¡Sansa es uno de los personajes que más han evolucionado a lo largo de la historia! Ha estado cerca de los más poderosos de King's Landing y aprendió sus tácticas. Incluso desafió a Jon Snow y terminó salvándole la vida al aliarse con Littlefinger. Después lo hizo pagar por sus crímenes con el temperamento y sangre fría de una monarca. Y así, la hermana mayor de los Stark, que al principio parecía ser una joven caprichosa y sosa, podría gobernar los siete reinos y llevarlos a la gloria. ¿Tú? ¿Quién crees que ocupa el trono de hierro? ¿Quién crees que ocupa el trono de hierro?